Traído la vida en un hilo Por andar en estos barrios donde tengo mis gerencias Andan queriendo matarme Pero no me voy del rumbo mientras Dios me dé licencia No ando cargando pistola Si mi Dios está conmigo para qué quiero puñales Si a alguien le toca, le toca Y si a mí no ha de tocarme no le temo a los rivales Voy a llevar serenata Cuando ya salga la luna y hay dos estrellas en el cielo Voy a cantarle a la ingrata Mis canciones más bonitas y si puedo me la llevo Voy a rifarme la suerte Como dicen los valientes cuando están agonizando Tengo peligro de muerte Me podrán quitar la vida Pero las gerencias cuando Pero las gerencias cuando están agonizando